Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 8 de marzo del año 2017. Yo soy José Luis Morales, tengo 44 años de edad y tengo 26 años de periodista. Soy mexicano, nací en Aguascalientes y trabajo aquí para la empresa Radio Universal. Si ustedes tuvieran a un político enfrente, ¿le reclamarían por todo el daño que le han hecho al país, a su Estado? Si ustedes tuvieran un político enfrente, ¿no le diría nada sobre todo el dinero que se roban, todo lo que le quitan a la gente pobre, todo el daño que nos han hecho? Pues ¿qué creen? Yo lo hice y así me fue. Y por eso estoy aquí. Esta es mi historia. 26 años de periodista, no puedo decir que he tenido una vida normal porque sería una mentira. Ha sido una vida difícil. He tenido momentos muy buenos y momentos muy malos. Hace cerca de 5 o 6 años me iban a matar. Las propias autoridades de Aguascalientes me ayudaron para salir del Estado y salir del país. Estuve mucho tiempo fuera de mi programa. También he vivido buenas, experiencias muy buenas. Hoy vivo el peor momento de toda mi carrera. Esto es lo peor que me ha pasado en 26 años. Hace algunos días me preparaba a finales de febrero para ir a una carrera atlética, un maratón que organiza nuestra empresa cada año, que reúne a miles de personas. Y recibí una comunicación en donde se me decía, algo te va a pasar. No vayas a la carrera porque algo te va a pasar. Tomé algunas precauciones, decidí ir a la carrera. ¿Y qué creen? Pues a medio evento, a media ruta, me dicen mis propios colaboradores, que un grupo, un grupo de personas que se decían policías, me estaban esperando en la meta, que me iban a detener. Evidentemente mostré mi preocupación y decidí en ese momento regresar a mi casa con mi familia. Regreso a mi casa y entonces, un poco preocupado por la situación, pues lo primero que se me ocurrió fue llamar a unos abogados. ¿Sí? Lo que usted hubiera hecho. Hice exactamente lo mismo. ¿Cómo le iba a llamar a la policía si ellos eran los que se suponen me estaban persiguiendo? Llamo a los abogados. No teníamos mucha información. No había mucha información. Yo lo único que puedo decir que a los que vieron en la meta, luego los vimos en la puerta de mi casa. Es decir, había todo un plan para detenerme ante miles de personas. O sea, espectáculo, mediático, impactante. Y no lo lograron. Gracias a Dios, no se les hizo. Regreso a mi casa y no solamente les hablo a los abogados. También le hablé al fiscal. ¿Sí, al fiscal? ¿Un delincuente le habla al fiscal? Yo no soy delincuente y sí le hablé al fiscal y le pregunté si había algo en mi contra. Su respuesta es y fue no. Absolutamente nada. Entonces, me preocupé más. Aumentaron mis sospechas. No hay nada oficial en mi contra. Hoy recibo este documento de la PGR firmado por su delegado, el propio procurador, el delegado de la PGR, que es Rafael Rodríguez Arriaga. Este documento que tienen ustedes aquí, en este video, aquí dice que la PGR de Aguascalientes no tiene nada en contra de José Luis Morales. A ver, entonces vamos atando cabos. Me dicen que van a la carrera. Los veo en la puerta de mi casa. No hay órdenes locales. No hay órdenes en la PGR. Entonces, ¿qué era? Lo que yo sospechaba. Una persecución en mi contra. Han pasado casi dos semanas y hemos logrado construir la historia. La historia era, te meto al penal y dentro del penal te fabrico todos los delitos posibles. No me digan que les creen a ellos. ¿O ustedes les creen a esos políticos? Estoy hablando de los de aquí, de Aguascalientes. Ese grupito que conocemos que es mañoso, que opera siempre por debajo de la tierra, que es tenebroso. ¿No se acuerdan cómo detuvieron a tantos y tantos policías y a tantas personas y luego lo soltaron con el ¿Usted disculpe? Pues eso fue lo que evité. No se les hizo. Le llamo al fiscal, tengo el documento, entonces confirmo que en efecto querían acabar con mi carrera. Y no se les hizo. Gracias a Dios. Ahora, pues estoy esperando tener una protección global por parte de la justicia para poder hacer mi chamba aquí o en cualquier lugar de la República Mexicana, para poder regresar a mi cabina de radio, hacer mi programa, moverme, hacer mi vida normal, deporte, ejercicio, amigos, tacos, cantinas, todo lo que hago. La vida que usted conoce de mí. Eso será posible hasta que tenga todos los amparos. Ahora, lo que más me preocupa es la última opción que tienen para callar la boca de José Luis Morales. Su opción número uno es con dinero. No se pudo. Dos, mételo a la cárcel, difámalo, invéntale delitos, destruyelo públicamente. Es lo que están haciendo ahorita en redes, o lo que están intentando hacer. Tampoco les va a funcionar. Pero si me matan, entonces ya no me podré defender. Y grabo este video porque se trata de cuestión de honor. Lo grabo para dos cosas. Primero, para defender mi nombre, mi honorabilidad. Que sepan que les dijeron mentiras. Ahí están los documentos. Yo no tengo nada que ver con el narcotráfico. Yo soy una persona de trabajo. Y punto. Mi único pecado, decir la verdad y meterme con gente muy peligrosa. Creo que hasta más peligrosa que los mafiosos. Estoy hablando de esos políticos. Ese es mi único pecado. Si no funcionan, entonces las dos. Dinero, amenazas, cárcel, les queda una opción. Matarme. Y yo no quiero que eso pase. Pero eso ni usted ni yo lo podemos impedir. Eso está en manos de Dios. Este video lo grabo también para eso. Para que quede un testimonio clarísimo de que mi vida corre peligro. Ya no me pudieron detener. Ya me les escapé una vez a los mafiosos. Ahora, ¿qué queda? Matar a José Luis Morales. Yo le pido a Dios que eso no pase. Y le pido a usted sus oraciones para que eso no pase. Le pido además que crea en mí. Que confíe en mí. Voy a regresar a la radio. Eso es un hecho. En unos días, en cuanto pueda hacerlo, voy a regresar y voy a ser el mismo de siempre. Se los juro. Seguiré diciendo la verdad. Seguiré siendo el periodista valiente. Quiero a México. Amo a México. Amo a mi familia. Quiero a mis amigos. Sueño con un país de justicia. Y espero, lucho, para que este país le vaya mejor. Y que los pobres dejen de ser pobres. Hoy la misma justicia es la que me está salvando. Y espero que pronto haya justicia para todos los mexicanos. Muy pronto nos escuchamos en La Mexicana. Esta es mi verdad, porque es la única verdad. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!